Esta es la historia de un amor imposible, la historia de Claudia, una joven bella pero descarriada adinerada, y de Mario, un joven y humilde chofer oriundo de Orinoca, que por esos caprichos de la vida terminaron cruzando sus vidas a sabiendas que su amor nunca podía ser, porque pertenecen a dos mundos diferentes, pero ellos tratarán con todas sus fuerzas de romper la barrera que los separa. Esta es la historia de Claudia y Mario de la Villa. Todo empezó cuando la caprichosa Claudia sostiene una dura discusión con don Rómulo Hurtado Millares, su adinerado padre, quien le reclama a la abrinchuda y libertina hija por su descarriente vida que últimamente ha estado llevando. Pero papá, te digo que todo lo que te dijeron de mí es mentira. ¿Con qué es mentira, eh? ¿Y entonces qué hacía ese idiota en tu habitación? Ya te dije que era mi compañero de la U y vino a estudiar conmigo. ¡Ay, por qué no me crees! Y supongo que estudiaron como buenos muchachitos, eh, toda la noche, eh, tomaditos de la mano. Sí, claro, teníamos mucho que estudiar. Y supongo que el tufito que tienes es tu tu anterior chupita, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál tufo? Y también supongo que los gritos de más, más, así, así, hazme gritar como una puerca. Son imaginaciones mías, carajo, eh. ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué te has creído? ¿Que mi casa es, es un hotel privado? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo con tu reputación? ¿Con tu prestigio? ¿Qué estás haciendo con mi reputación? ¿Con la reputación de mi familia? ¿De nuestra familia? ¿Eh? ¡Contéstame, Claudia! ¿Eh? ¿Pero qué vas a contestar? ¿Qué vas a saber tú de reputación? Si eres una simple... ¿Una qué? ¿Una qué, papá? ¿Qué ibas a decir? ¿Dilo? Dilo de una vez, papá. ¿Que soy qué? A ti lo único que te interesa es la reputación. Tu reputación. ¿Y mi felicidad qué? ¿Y mi realización personal qué? ¿A eso le llamas realización personal? ¿Ah? ¿A revolcarte con tu noviecito cada noche? ¿Mi novio? Ay, papá, te pido que no le metas al Fabián en esto. Él no tuvo nada que ver anoche, ni antenoche. ¿Y si quieres, pregunta? A cualquiera, a cualquiera pregunta. Él está de viaje. El padre se queda atónito por unos instantes con la involuntaria confesión de Claudia, preguntándose si su hija es o muy sinvergüenza o muy estúpida. Y mirándola fijamente y moviendo la cabeza, le invita a salir. Claudia, sal de mi vista. Fuera, fuera. Ay, que está bien, papá. Me voy. Y no sabes cuánto voy a cuidar tu reputación. Fuera, fuera, te digo. Fuera. Mirándolo también fijamente y como amenazando con la mirada, Claudia agarra su cartera y sale de la casa. Sin destino ni plan inmediato, camina hacia la avenida. Y una vez parada en la 15 de Calacoto, alza el brazo para parar un taxi blanco que venía en el carril de bajada de la avenida. Al verla, el taxi detiene su marcha. Estaciona a su derecha. Claudia se aproxima. El taxista baja la ventanilla y pregunta. ¿A dónde es, señorita? ¿A dónde va a ser? ¿Dónde es la carrerita? Y sí, 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 sí. Es justo lo que ustedes sospechan, amigos radioescuchas. El humilde taxista no es otro que Mario de la Villa Cusicangi. Y ella es Claudia Hurtado Millares. La refinada joven de reconocido abolengo, que según nuestra historia se enamorará locamente de Mario de la Villa Cusicangi. Nuestra pareja de todavía desconocidos entre sí acaban de cruzar sus primeras miradas. ¿Será que surge el amor a primera vista? ¿Qué es lo que Claudia verá de atractivo a nuestro orinoqueño amigo Mario? Luego de una acalorada discusión con su padre acerca de sus libertinos procederes, Claudia salió de la casa molesta y con ganas de mostrarle a su padre de que era realmente capaz cuando se trata de hacer lo que quería. Y en ese afán, sin rumbo definido, hizo parar un taxi que por esas cosas del destino es conducido por nada más y nada menos que el otro protagonista de nuestra historia, Mario de la Villa. El humilde joven de Orinoca que está destinado a enamorarla locamente. Luego de parar el vehículo, Mario ha abierto la ventana para preguntar el destino al cual se dirige la distinguida. ¿A dónde, señorita? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué te importa? Yo sabré pues dónde. Tú solo conduces. Sí, ya, ya, ya. Yo tampoco puedo llevar pues allí donde sea, señorita. Usted tiene que indicar su destino. Además, respeto, guarda el respeto, señorita. Usted no me va a venir a crecer como si fuera su lojada. Ya, 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 ya. Cállate. Cállate de una vez. Llévame al centro. Mozo insolente. ¿Moso insolente? ¿Usted, carajo, chuta a la psique? ¿Qué? ¿Qué me has dicho? ¿Por qué no hablas en castellano para que te entienda? Y no en tu dialecto nativo purito este. ¿Cuál dialecto? ¿Qué chua se dice? El idioma de nuestros ancestros. Todos nuestros antepasados hablaban así, que chuta, grave. Pero bien bonito, dulcecito. ¿Qué, Karen? Ay, sí, bien bonito, dulcecito. Como si no supiera que me has dicho una grosería. O a su atrevido. ¿Acaso me has entendido? A ver, a ver, a ver, a ver qué te he dicho, a ver. Ay, no puedo repetirlo, pues, precisamente porque es una grosería. ¡Ay, ni has entendido! Un día que me he hecho mamando. A ver, ¿qué te he dicho, a ver? Ay, claro que te he entendido. Pero no soy tan ordinaria como tú para repetir. Ay, ahí está. ¿Se me has entendido? Así, de verdad, no te cobro la casera. A ver, dime qué te he dicho, a ver. ¿Cómo es? A ver, ¿qué te he dicho? A ver. Ya. Pero me llevas hasta donde yo quiera. Ya, pero si no has entendido, me pagas el doble. ¿Cómo es? Ok, acepto. Ya, pero, 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 ¿qué he dicho? A ver, dime. Ay, me has dicho... Ay, me has dicho... Ay, ¿ves? No has entendido, me vas a pagar el doble de la casera, ¿ves? Me has dicho, poto pelado. Ahora, ¿qué dices? Ay, carajo. ¡Pura cherepa, pues! A ver. Ah, pero de todas formas me llevas donde yo te diga. Y gratis. Pucha, sí, pero... ¿Dónde siempre quieres ir? Pues no tengo mucha gasolina tampoco. Ay, no sé. Empujarás el carro, me cargarás, no sé. Ese es tu problema. Ya, pero, pero, pero dame ese bancha, pues. Por el doble, ¿cómo es? ¿Cómo es? Por el doble. Ahí está. A ver, dime algo, pues. A ver, ahí está. A ver, ¿qué has entendido? ¿Vas a entender esto? A ver. A ver, a ver, ¿qué te he dicho? A ver. Bésame, mi poto, y agárame el pájaro. Ay, carajo. A ver, este otro, hasta por el doble, hasta, hasta, otra vez. Y así de alguna extraña, pero natural manera, estos dos extraños fueron congeniando más y más. Hasta el punto que Mario ya la debía a Claudia todo un día de carreras con el auto. ¿Algo más? ¿O aquí la paramos? No, no, ya no. Además, me has dicho, pues, me has engañado. Me has dicho que no sabías hablar quecho. Yo nunca te he dicho que no sabía. Bueno, y de verdad es que, no es que yo sepa, ¿no? Hablar quecho. Lo que pasa es que tenía una empleada, era una cholita de Potosí. Y ella me está enseñando todos los disparates que te puedas imaginar. Así que, el auto y tú están a mi cargo ahora todo el día. Muchacha, pero para mi gasolinita de mañana no tengo nadita siempre. Con tres luquetas estoy. Ay, ya. Yo voy a pagar la gasolina, maricón. Tú solo vas a ser el chofer, ¿ya? A ver, ¿dónde me llevarías primero? Ya sé. A desayunar. ¿Vamos? Yo invito. Ya. Y así por esos azares de la vida y el destino, nuestros dos protagonistas pasaron su primer día juntos. Él le contó a ella casi toda su vida. Y ella le contó a él, también gran parte de la suya. Con una confianza que pocas veces se tienen con cualquiera. Quizás alentados por el hecho de ser dos perfectos desconocidos que nada se podrían reprochar entre sí. De cualquier forma, ahora se conocían entre sí más que cualquier otra persona. La noche había llegado. Y ellos continuaban juntos, hablando, hablando y hablando. Y así, cuando mi padre abrió la puerta, nos encontró a Fabián y a mí desnudos haciendo el amor en su recámara. O sea, pero ¿qué es unza, pues? ¿Cómo no vas a chancar la puerta, pues? Lo primero que debías hacer, haber hecho, era chancar la puerta, pues. O sea, primero se chancar la puerta y luego te jalanchas, pues. O sea, qué grave. Ay, sí, pero en ese momento, ¿qué vas a estar pensando en esos detalles? ¿Cómo se nota que tú nunca has estado en esa situación, no? ¿Cómo no puedes? Yo cuando me cargo así a una choleta, aquí en mi taxi, lo primero que hago es que hago estacionar biencito, a un lugarcito así bien oscureto, le bajo el asientito, tranco bien cara a la puertita, así va la puerta y carajo puertas, esas choletas. Ay, Mario, tienes una forma tan divertida de decir las cosas. Y siempre con cholitas. No, pues, ¿alguna vez también caes una birlochita a la psique como vos? ¿Como yo? O sea, es decir, ¿alguna vez has estado con una mujer como yo? Claro, pues, como vos, como cualquiera, pues. A su busque, ¿qué es eso? ¿Tienes vos, acaso? ¿Tienes tres brazos, cuatro tetas? ¿Qué tienes vos de especial, pues? Ay, bueno, ya sé, pero... Pero no me vas a comparar con una de tus cholitas, ¿no? No sé, pues, tuviera que probar primero para ver si es lo mismo o es igual. ¿Qué? Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me has tomado? No seas atrevido, no te pases. Ya, ¿de qué te molesta, abdécito? No, pero está bien que seamos amigos, pero tampoco para que yo... O digo, tú y yo... ¡Ay, estemos así como estás pensando! ¡Ay, pues, qué ves! ¿Y tu asiento? ¿Se reclina biencito? ¡Uh, graves! Se sube a las así bien como de esta colchina. ¿Sí? ¿Y no es incómodo? ¡Pues, van a espasas! Además, de si nomás he cambiado de amortiguadores. Estamos espets, mi carita. La bella y refinada Claudia, ¿habrá caído realmente a los encantos endógenos de el sencillo Mario? ¿O es que solo responde a su debilidad por los placeres carnales? Sea como fuere, los amortiguadores nuevos de Mario serán estrenados con Claudia. Todo apunta a ello. Pero esperemos a ver qué pasa en realidad en el próximo capítulo de... ¡Mario de la Villa! Nuestra pareja de tórtolos, es decir, Claudia y Mario de la Villa, acaban de conocerse. Y pese a sus marcadas diferencias, parecen haber congeniado perfectamente. De hecho, pasaron todo el día juntos y todo indica que pasarán también parte de la noche en el confortable taxi de Mario. Pues la charla se ha puesto muy candente. ¿Y entonces, de verdad tu asiento reclinable es cómodo? Claro, pues, puta, es súper comodito, pues además como los amortiguadores son huevitos, puta, no suena, pues, o sea, si botas son riquitas, sonas lindas. Pero si probamos no vayas a pensar mal de mí, porque si lo hago es para que tengas con qué alardear con tu gente. Y digas que has estado con una chica como yo, ¿me entiendes, verdad? Sí, pues, sí, claro, pues, no te preocupes, bajas. Bueno, pero está bien estacionado tu auto, ¿no? Cuidado, se vaya a soltar algo y terminemos en el barranco. Mario te advierto. No te preocupes, bajas, mi boleto cara nunca vale en estos asuntetas. Está bien. Entonces, ¿vienes tú aquí atrás o voy adelante? Vos vienes, vos vienes aquí a caer más chiquitas. Ok, a ver, espérame un cachito, a ver, a ver. ¡Ay, mi cabeza! ¡Au, carajo! Mi falda se ha agarrado en el freno de mano. Bueno, ¿qué es esto? Estoy pisando algo. ¡Au, au, 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 es mi piecito, es mi piecito! Pero dame campo, pues, no seas gil. Pero vos, claro, sácate tus zapatos, pues. Con tus tacos también estás viniendo. ¡Ay, qué lindo! ¡Me desnudaré mejor! ¡Au! ¡Ay, carajo, tu volante está en mi espalda! ¡Ay, de bostos, odeja, está en mis huevitos, puta! ¿Y qué quieres que haga? No soy, pues, enana como tus cholitas. Y además tu cacharro, poco más si es un tonka. Y así, a pesar de sus dificultades iniciales, no tardaron mucho para encontrar su mejor ubicación. Los minutos pasaron y el pequeño Toyota Corolla no paraba de moverse. Los parabrises se empañaron rápidamente como ocultando la fusión de dos almas hechas para el amor de alto riesgo. Cuando de repente... ¡Alguien toca el parabrisa del auto! Una linterna engandila sus extasiadas miradas que pronto se convierten en miradas de susto cuando escuchan una voz que pregunta. ¿Quién pasa aquí? ¿Quién pasa aquí, carajo? ¡Ay, por Dios, Mario, ¿quién es? ¿No dijiste que este era un lugar seguro y tranquilo? Pero yo qué sé, tal vez es tu papá, o tu ñato, ese Fabián, que es... ¡Ay, no seas Gil! ¿Cómo va a ser mi papá o Fabián? En todo caso, parece ser un policía. ¿Un policía? ¿Un tombo? ¡No jodas, carajo! ¡No tengo roseta, he cagado! ¿Qué roseta ni qué nada baboso? Yo estoy en bolas y tú te preocupas por tu roseta. ¡Ey! ¡Les habla a ustedes! ¡Abran la puerta y salgan de ahí de una vez! ¡Sí, mi sargento! ¡Un ratito! ¡Un ratito, mi sargento! ¡No, no, no! ¡No abras todavía! ¡Esperá! ¡Esperá que me vista primero! ¡No seas bruto! ¡Abran la puerta, he dicho! ¡Y salgan de ahí! ¡Hablan la autoridad! ¡Mi sargento, un ratito! ¡No es lo que usted está pensando, mi sargento! ¡Ya, ya! ¡Ya, Gil! ¡Abril! 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 ¡Le di una vez! ¡Ya estoy vestida! ¡Ya! ¡Buenas noches, mi sargento! ¿Qué asunto esto será? ¿Qué estaban haciendo en el interior del vehículo? ¡Nada, mi sargento! ¡No, nada, nada! ¿Cómo que nada? ¿Entonces el auto tenía hipo? ¿Y por eso saltaba como canguro? ¡No, no! Lo que pasa, señor oficial, es que se nos atoró el freno de mano y al tratar de destrabarlo, jalábamos fuerte los dos de la palanca y el auto saltaba seguro por eso, señor oficial Yo creo que más bien a usted le estaban empujando la palanca, señorita ¿Qué? Y mejor vayan saliendo, por favor porque me van a tener que acompañar por actos inmorales en plena vía pública Tal parece que la excitante travesura de nuestra dispareja pareja de amantes va a terminar en las celdas de la policía salvo que Claudia mueva sus influencias o Mario tenga un gran as bajo la manga ¿Qué pasará con los Taxi Lovers? Justo cuando Claudia y Mario mejor la estaban pasando en el interior del auto tuvo que aparecer un policía para arruinarlo todo y ahora los quiere arrestar bajo cargos de inmoralidad en plena vía pública Esta obviamente no es una buena forma de terminar una linda velada pero veamos qué pasa Así que por favor, señores, tendrán no más que acompañarme Oiga, oiga, ¿usted sabe con quién se está metiendo? No, señorita pero a juzgar por sus gustitos usted tampoco sabe con quién se mete ¿Qué? ¿Lo dice por él? Porque si lo dice por Mario sepa usted que ahí donde lo ve puede ser más hombre que usted y su tolete juntos ¿Qué cree? ¿Que por ser taxista no tiene derecho a darse su gustito? ¿Que por ser negrito y petiso es menos hombre? ¿Que por tener una cara de cruce de llama y adobe no tiene sentimiento? Ya, 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 che, ya no me defiendas ¿Qué tan feo estás hablando? Pero Mario, ¿acaso no has escuchado lo que este te ha dicho? Sí, pero más me duele lo que vos estás diciendo A ver, mi sargento, ya, ya Ya, 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 ya me la estaba chungando ahora ¿Cuánto sería? No, 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 no se puede hermano ¿Vos sabes que cositas son bien complicadas? No pues, mi sargento Veinticito que sea pues ¿Cómo es? Treinta Veinticinco, ya, ya, ni pa' vos ni pa' mí ¿Cómo es? Ya, ya, de una vez Trae nomas ya El policía luego de recibir los billetes Se marcha con toda calma Y los arrebatados amantes deciden también Ponerle fin a su intensa jornada Mario lleva a Claudia a su casa Al llegar estaciona en la puerta de la linda residencia Y como todo un caballero se baja Y le abre la puerta del vehículo a Claudia Ella baja y dice Ay, Mario, gracias He pasado un día muy lindo Pucha, che, ¿aquí vives? Hotel parece, che Ni tanto Bueno, tengo que entrar No sabes la que me espera ahí adentro Pucha, seguro tu papá te va a huasquear No, no, no No, no te preocupes Es un gil Más bien Tengo una idea ¿Por qué no vienes a almorzar mañana domingo aquí a mi casa? ¿Aquí, aquí, en tu casa? ¿Y tu papá? No, no hay problema Pero con una condición Ya, ya, yo voy a echar el refresco De que esa chicha de maní No, Gil Que le digas a mi papá Que eres mi nuevo novio Y que nos vamos a casar Porque estoy embarazada ¿Por qué? Ay, pues ven mañana y listo ¿Ya? Mario de Navilla en casa de Claudia Como el supuesto padre de su hijo y futuro esposo Claudia quiere matar de un infarto a su padre ¿Qué irá a decir don Rómulo Hurtado Millares Al conocer a Mario Su futuro yerno? Nuestra dispareja pareja conformada por Claudia y Mario Han pasado todo el día Y parte de la noche juntos Donde se conocieron muy a fondo Incluso poniendo a prueba Los amortiguadores del taxi de Mario A ella se le ocurrió La forma más efectiva Para mostrarle a su padre De que era capaz Invitó a Mario de Navilla A comer en su casa Pero Con un plan digno De una villana de novela Le dirá a su padre Que Mario Es un nuevo novio Y padre de su Supuesto hijo por venir Como verán Esta chica No se anda con rodeos Cuando de Venganza se trata Entonces Mario Te espero mañana Seguro a las doce y media En punto Pero en punto, Gil Sí, sí Pero, pero, pero ¿Qué tengo que decir? ¿Cómo verás? Ay, Mario No me digas que te has olvidado Tienes que decirle Que eres mi novio Ya Y que yo estoy embarazada Esperando un hijo tuyo ¿Has entendido ahora? A ver, entonces Yo, yo, yo O sea, yo soy tu ñato Así, tu ñato oficial Sí Pero no ñato Suena feo Novio Eres mi novio Ya, soy Soy tu novio Y con lo que Te he chunqueado Al ratos Has quedado en bombo No, cojudo Si ya sé que soy embarazada Se supone que ya estamos juntos Hace tiempo Pues Gil de Abril Además ¿Qué es eso de embombo? Embarazada O sea, hace rato que ya eres mi negra O sea, o sea Ya digo, mi, 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 mi novia Mi novia Ay, ¿sabes qué? Mejor tú no digas nada Y déjame que yo diga todo Tú solo di que sí A todo lo que yo le diga a mi papá ¿Ok? Ya Ahora andate de una vez Y te espero mañana seguro Ya, chao Un besito Mario sin comprender del todo El porqué de la mentira de Claudia Se va pensando solo en lo afortunado Que había sido de haber conocido Tan a fondo a una mujer De la categoría de ella Mientras Claudia Sin dar ninguna explicación a nadie En su casa Entra a su lujosa habitación Se recuesta y piensa Mario Mario, Mario ¿Pero será posible? ¿Ah? ¿Pero por qué no? Él es 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 ¡Ay, por Dios, es horrible! Chato Gordo Negro ¡Ay! Y además ordinario ¡No, no! Ay, pero una fiera el enano Ay, Claudia De verdad Que tanta joda y trago Te está afectando la testa Mientras tanto Mario en su humilde Cuartucho de Villa Victoria También piensa en Claudia ¡Uy, chache! ¿Qué tal lo que me ha sonado? Carajo Antes de subirlo Chafote Carajo Eres Mario Carajo Fonte De sonado Carajo También Tos y coche La noche pasó Y llegó el día Mario se despertó Como siempre Muy temprano Pero en vez de ponerse Su ropa tradicional De trabajo Se puso su mejor pilcha Una color mostaza De tres piezas Que su amigo Miembro De una banda folclórica De gran poder Le había vendido Con los zapatos lustrados El cabello bien peinado Y la cara Con una buena pasada Con crema chirimoya Se fue a trabajar Con su taxi Esperando impaciente La hora acordada Con Claudia Y cuando su reloj Al fin marcaba Las doce con treinta Mario estaciona En la puerta De la casa De los hurtado millares Baja del carro Toca el timbre Y es justo Claudia Quien atiende la puerta Y dándole Las últimas instrucciones Lo invita a pasar Lo sienta En el living Y con una Pícara naturalidad Llama a su padre Para presentárselo ¿Papá? Papá Ven un momento Por favor Quiero presentarte A mi nuevo novio Vino a almorzar Con nosotros Ya sabes Tu solo di que si A todo lo que yo diga Ya o sea Viene 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 vos tranquilo Tranquilo Ya He escuchado mal O vino Fabián A almorzar ¿Y quién es este Caballerito? Papá Te presento A mi nuevo novio Mario Mario de la Villa Buenas tardes señor Mucho gusto Mario de la Villa Cosecangue Para servirle Papá Mi novio te está saludando ¿No le vas a contestar? A salientas del marcado racismo De Don Rómulo ¿Cuál será su reacción Ante la presencia de Mario Como el nuevo novio De su hija? ¿Lo sacará de su casa Con un puntazo En el trasero? ¿O eso ocurrirá Cuando Claudia le diga Que además de ser su novio Es el padre De su nuevo nieto? Mario de la Villa Se encuentra frente Al padre de Claudia Presentado como El nuevo novio De ella El viejo parece estar Sorprendido por la presentación Que su hija le hizo Sin embargo Es solo el principio De lo que Claudia Tiene pensado decirle Sobre el personaje Que tiene enfrente Mario está con la mano Extendida Todavía sin respuesta Recíproca Papá Mi novio te está saludando ¿No le vas a contestar? Claudia Te lo pido por favor Hoy no estoy para bromas ¿Ok? No No es ninguna broma Papá Te digo que es mi nuevo novio Estamos saliendo juntos Ya hace Dos meses Sí, sí Dos meses Ay Y somos muy felices ¿Me estás queriendo decir que Estás enamorando Con este pequeño aparatito? Papá No es ningún aparato Te pido que no ofendas a Mario ¿En cuál de tus borracheras Lo conociste? ¿Ah? ¿Es cierto lo que mi hija Está diciendo? ¿Usted enamora con ella? Te digo que sí, papá Pero déjalo hablar Quiero saber si por lo menos Habla castellano Aunque me pareció Escucharlo hace ratito Papá Por favor Basta Claudia 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 Haz lo que te dé la gana ¿Sabes? Haz lo que te dé la gana Eso tenlo por seguro, papá ¿Y? ¿A qué hora comemos? Ya está lista la mesa Don Rómulo se retira Moviendo la cabeza Mientras Claudia Le reclama a Mario ¿Y vos? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué te has quedado callado? ¿Sabes? Te voy a decir una cosa Yo cuando me tratan así Carajo Yo no hablo Directamente Carajo A los jachazos No me hacía Carajo Ay, ya cállate Yo a los jachazos No me hacía Les respondo Porque yo soy jodido Carajo Por vos No me has aguantado No hables huevadas Y seguiremos con el plan Momentos más tarde Toda la familia Se encuentra reunida Alrededor de una elegante Mesa para el almuerzo Mario está sentado En el costado Junto a Claudia En las dos cabeceras Están Don Rómulo Y su esposa Frente a él Está Sergio El hermano de Claudia El silencio Es casi sebulcral Pero es Sergio Quien rompe el silencio Entonces ¿Estás saliendo con él? O sea ¿Es tu nuevo noviecito? Sí ¿Y qué? Ay, te pido Sergio Que por favor no empieces Porque sabes Que te puede ir muy mal Ay, che Pero ¿Qué he dicho? Solo pregunto Porque quizás Quiera conocerlo más Es solo eso Ay, como si no te conociera Gusano A ver chicos Por favor, basta Y señor de la Villa ¿A qué se dedica usted? Es taxista, mamá Tiene su propio auto Ay, yo juraba Que era cornetero De la banda Popó Por el trajecito Sergio, carajo No me jales la lengua Te advierto Sergio, por favor Estoy hablando Con el señor de la Villa Y dígame usted ¿Tiene alguna otra ocupación Al margen de ser taxista? Sí Mario compra y vende Autos usados Además es dueño De una propiedad En Orinoca Y tiene un pariente Como viceministro De Evo Pero Claudia ¿Por qué no le dejas Hablar al señor De la Villa? Es cierto Eso que tiene Un negocio automotriz Y es dueño De una propiedad Yo pienso Que en realidad Claudia Has escuchado mal Lo que compra y vende No son autos Deben ser llamas ¿No te parece? Sí, ¿no? ¿Quieres guerra? Pero por lo menos A él le gustan Las mujeres No como a otros Que se tragan El sable por atrás ¿No crees, Sergito? O debo decirte Débora Clun ¿Qué pasa, Sorra? Con permiso Mejor me retiro ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué pasa aquí, carajo? ¿Cómo te atreves A insultar así A tu hermano? Y todo por este Criollo Que me has traído Acá a la casa Este criollo Tiene nombre, papá Se llama Mario Por favor Por favor, basta Les pido Que nos tranquilicemos Un poco Se los pido Por lo que más quieran Estamos en un almuerzo Familiar Esto no debería Estar pasando Señor de la Villa ¿Le gusta el calzone italiano? No, yo, yo Yo me compro De los nacionales Nomás Pero por Dios, mi amor ¿Cómo le preguntas A este purito Sobre comida internacional? Seguro que De lo único que sabe Es de papa, chuño Y el agua de pito El pobre Pero al menos Él sí es honesto Y todo lo que tiene Se lo debe a su trabajo Y nada más ¿Qué insinúas, señorita? No insinúo nada Además Tenemos un anuncio Que hacerles ¿No es verdad, mi amor? Sí, sí Sí, sí Tenemos Mario y yo Nos casamos ¿Qué? Porque estoy embarazada ¿Qué? ¿Qué has dicho? Porque estoy embarazada ¿Estás loca? Pedazo de estúpida Lo que escuchaste, papá Voy a tener un hijo de Mario Y nos casaremos pronto Este indio jamás Va a ser parte de mi familia ¿Me has escuchado? ¡Jamás! ¡Nunca! ¡Ya carajo! ¡Ya carajo! ¡Ya carajo! ¡Ya carajo! ¡Me has empotado! ¡Ya carajo! ¡Tú vas a caer la mierda! ¡Ya carajo! ¡Por qué! ¡Ya carajo! Entonces en ese momento se arma una trifulca enorme, Mario que había estado aguantando los continuos insultos y vejámenes de la familia de Claudia y sobre todo del padre que con lo último terminó por explotar el hígado de Mario que está como loco rompiendo con todo. ¿Cómo terminará esta trifulca? La noticia de que Claudia está supuestamente esperando un hijo de Mario ha terminado por caldear los ánimos de Don Rómulo, el padre de Claudia quien reaccionó con una artillería de insultos del tipo racista para Mario y estos insultos colmaron la paciencia del taxista que hasta entonces soportaba estoicamente la arremetida verbal de la familia de Claudia y no pudo contener más la bronca hasta que estalló en una lluvia de golpes y patadas dirigidas a Don Rómulo. Mario está como loco rompiendo con todo lo que ve a su paso. Este indio jamás va a ser parte de mi familia. ¿Me has escuchado? ¡Jamás! ¡Nunca! ¡Ya carajo! 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 Tienen que estar entre rejas No, por favor, no llamen a la policía Sí, papá, llama a la policía Y que lo metan a la cárcel Este mozo, asqueroso, salvaje y primate Mario, salgamos de aquí Ven, rápido, vámonos Vámonos, Mario Claudia, si sales de esta casa No vuelves nunca más ¿Me has escuchado? No vuelves nunca más, Claudia Claudia y Mario salieron de la casa corriendo Se metieron en el auto Y arrancaron sin rumbo claro Luego de alejarse lo suficiente Se detienen Respiran algo aliviados por un momento Y luego Claudia reflexiona Ay, ¿qué hemos hecho, boludo? No puedo creerlo Esto no debió haber pasado así, Mario ¿Pero por qué, Mimi? Me tiene que decir también Pero por más que te digan lo que te digan, Mario Tú no puedes perder el control Y responder con violencia Tienes que aprender a controlarte Aunque sea responderle cualquier guarangada Pero no con golpes Es que yo hace siempre soy Cuál me imputo, carajo Me imputo, carajo Y me vuelvo como loco, me vuelvo Además, por vos nomás me he aguantado, carajo Has visto, carajo De hinchadita nomás, carajo Tu papá me ha humillado Yo no he dicho nada Pero ya mucho también era, pues Ay, sí, Mario Realmente te han tratado mal Jamás pensé que mi familia Te humillara de esa forma Y todo es culpa mía Por utilizarte de esa manera Todo por querer mostrarle a mi papá Que yo podía hacer lo que quería Ay, Mario, quiero que me perdones Realmente te estaba utilizando Pensándolo bien Yo no soy tan distinta a mi familia No, 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 no Vos, vos es bien buenita eres Bien buena eres vos No, Mario El bonito eres tú Yo soy de lo peor Tú no me conoces Siempre he sido la oveja negra de la familia Nunca hice lo correcto en mi vida Siempre queriendo ser diferente Sin darme cuenta que solo era Un poco más de la misma mierda No llores No eres mala Tal vez un poco peguerilla Así jodida Pero eso no es nada, pues Yo tenía mi choleta La eleuteria Esa sí que era Esa sí que era una puta Supaya para bachascan, carajo Que enchachola siempre era Puta Le decían la, 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 la La grácula Chupaba, carajo Uuuu La pindija grave También le decían la jatumanca, carajo Se hace alcanzar para todos Sonses Y jodidas La eleuteria Ay, Mario Vos y tus historias No entendí mucho, pero Pero gracias Yo sé que lo haces Para que me sienta bien Sí que era este cuento de mi otra Chola, la, la, la La pascual La bote Esa también era grave Sí, puta grave No, no Mejor ¿Por qué no me invitas a tomar unos helados Por ahí? ¿Qué te parece? ¿Ya unos tosenillos? ¿Cómo es? Sí, sí, Mario Los que quieras Entonces Mario y Claudia decidieron tomarse con soda sus problemas Y se fueron a pasar el día juntos nuevamente Hasta que llegó la noche Y las grandes preguntas surgieron nuevamente Puta, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde voy a ir a dormir? No puedo volver a mi casa Voy a tener que ir a la casa de mi amiga Paola Pero, pero si quieres te puedes quedar en mi cuarto Ah, bandido ¿Con qué quieres repete esta noche, no? No, juro por Dios No es por eso Si quieres yo, yo duermo en mi bólido ¿De veras? ¿De veras harías eso por mí, Mario? Sí, pero no sé si te gustará No tengo gran cosa Además La dueña de la casa tiene un peso maleante Puta, de noche no se conoce a nadie, ¿sí? Ay, no importa, Mario De verdad eres muy lindo Y ni loca dejaría que duermas en tu auto Yo dormiré contigo Y tendrás tu repete ¿De verdad? ¿En serio? En serio, Gil de Abril Eres un gran tipo Qué rico, che Era innegable el sentimiento Que empezaba a surgir entre las dos personas Que hasta hace apenas 48 horas No se conocían Y pertenecían a dos mundos tan distintos entre sí Ahora crucen sus caminos por voluntad propia ¿Volverán a pasar la noche juntos? Decir así ¿Hasta dónde llegarán con esta relación Que parece condenada al fracaso? ¿Los padres quedarán tranquilos Y dejarán a Claudia A su libre albedrío? Colegiala, colegiala Colegiala, linda Colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Luego de pasar nuevamente el día juntos Los sentimientos mutos Se parecían cada vez más A algo así como el amor Mario ha invitado a Claudia A pasar la noche juntos En su humilde cuartucho de Villa Victoria Ella ha aceptado gustosa ¿Dónde es Mario? Estas calles son muy oscuras Ya me ha dado miedo ¿Por qué no buscas un garaje más cerca, cabezón? Ya estamos llegando, sí Accedo nomás es ¿Y no tienes miedo a que te asalten por aquí? No, pues Mis cuates somos los volteadores Por ejemplo, a ver Aquel local que está parado ahí en aquel poste ¿Lo ves? ¿Cuál? ¿Aquel de canguro negro? Sí, pues Ese, por ejemplo, es cogotero ¿Venés mi cuate, pues? Puta, a ver, vas a ver ¡Ey! ¡Shh! ¡Tohotolota! ¿Cómo es? ¿Estás laburando? ¡Ya, ya! ¡Nos seguimos! No jodas Mario, ¿y es tu amigo? ¿Cómo puedes tener amigos así, Gil? No, pero cuates, pues Ellos a mí no me roban, pues Más bien, me cuidan, pues Cuates son Ya Ya hemos llegado, aquí es Ay, por fin Yo pensé que caminando Llegaríamos hasta la ceja Pero la ceja, aquí sí Toda la vuelteta no más es Ahora espera un rato A ver, a ver Voy a abrir la puerta A ver, de la calle Ten cuidado ¡Doña Huesluca! ¡Ya he llegado! ¿Podría agarrarle al constituyente? ¿Quién es el constituyente? Es el peso de Doña Huesluca Es un jodeto, puta La otra noche No, puta No estaba Doña Huesluca Aquí en la puerta He tenido que amanecer Puta, casi muerto Congelado Ay, no jodas Mario, ¿y ahora? No, vos no te preocupes Ahorita Le va a agarrar Y Chanquero Nos vamos a hensar, ¿ya? ¡Doña Huesluca! ¿Puede agarrarle al constituyente? ¿Puede agarrarle al constituyente? ¡Estoy hensando! ¡Doña Huesluca! Puta, creo No hay nadie, che Ay, no me jodas, Mario Yo no voy a entrar Con ese perro de mierda Suelto Mejor hincharemos, no más ya Ay, mi loca Entra vos primero Y si está ahí el perro ese Que te morfe primero a vos Hincharemos, no más ya Ya Hincharemos, no más ya Pues Ya, ya, ya Pero si me muerde el perro, Mario Juro que te hago dormir En la calle Y pelado con el perro boludo Ya, hincharemos, no más ya Hincharemos, no más ya De caladito, de caladito Con calmeta Hincharemos, por aquí ¿Pero dónde es? Está muy oscuro Vení, vení por aquí Con cuidado Ya, este es mi cuarto Aquí es, aquí es Pero abrí de una vez ¿Qué estás esperando? No encuentro mis labes Puta, no encuentro mis labes Los axitos estaban ¿Dónde fue estos carajos? No te puedo también ¿Dónde está vuestro? ¡Ay, mierda, Mario! Abrí el perro, está en mi espalda ¡Boludazo! Abrí, abrí ¡Sí, saquelo, saquelo! ¡Constituyente! ¡Constituyente! ¡Custy! Capito, saquelo Vaya tú vas a ir en la vista ¡Custy! ¡Custy, saquelo, saquelo! ¡Abrí! ¡Abrí, te digo! ¡Abrí una vez! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Llegué rápido! ¡Cena la puerta! ¡Cena! Nuestros dos tórtolos casi son devorados por un perro constituyente O, eh, de nombre constituyente Pero menos mal, Mario encontró las llaves pronto Y ambos lograron entrar al cuartucho ilesos Y una vez dentro, cansados de tantas emociones Juntos se dispusieron a dormir Estoy muerta Quiero dormir Ya, durmita nomás Yo también Ahorita me voy a acostar aquí en el suelito Me voy a atender mi cameta, ¿ya? Porque los dos no vamos a hincharse mi cameta Soy muy chiquitito después Ya, está bien Pero tienes que salir un momento afuera para que me desvista, ¿no crees? ¡Ah! ¡Ya me empezó! ¡Ay, la huevada! Ya, entonces cerró los ojos hasta que me desvista y me meta a la cama Mario cerró los ojos por unos momentos Mientras Claudia se despojaba de su ropa lentamente Y sin poder contener la curiosidad Mario abrió los ojos justo cuando Claudia se encontraba con la última prenda en el suelo Mario quedó hechizado con los hermosos atributos de la Refinada Claudia Claudia se dio cuenta de la hipnotizada mirada de Mario que la apreciaba desnuda por primera vez Y lo demás Ya se lo imaginan Luego de ese fulminante momento de pasión Los dos quedaron rendidos Y se entregaron a los brazos de Morfeo ¿Cuándo de repente? ¿Quién podrá ser a estas horas? ¿Será Doña Huisluca con algún asunto doméstico? ¿O quién? ¿Quién? ¿El amigo cogotero de Mario el Tojo Toyota? ¿Quién puede ser? Esta es la historia de un amor imposible La historia de Claudia, una joven bella pero descarriada adinerada Y de Mario, un joven y humilde chofer oriundo de Orinoca Que por esos caprichos de la vida Terminaron cruzando sus vidas A sabiendas que su amor nunca podía ser Porque pertenecen a dos mundos diferentes Pero ellos tratarán con todas sus fuerzas De romper la barrera que los separa Esta es la historia de Mario de la Villa Claudia y Mario luego de la trifulca que armaron en casa de los padres de ella Pasaron nuevamente el día juntos Y terminaron en el humilde cuartucho de Mario en Villa Victoria Y después de dar rienda suelta a sus pasiones carnales Quedaron rendidos y se entregaron a los brazos del sueño No pasó mucho tiempo cuando alguien toca la puerta de la habitación de Mario ¿Quién podrá ser? ¿Acaso los padres de Claudia quedaron con la casa de Mario? ¿O simplemente algún asunto casero de la dueña de casa? Doña Wisluca Un poco intrigada Claudia intenta despertar al dormido Mario 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 desperta Mario deprisa Mario alguien toca la puerta No, 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 es muy caro, nadie te va a comprar Mario Mario, ¿me estás escuchando? Sí, 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 quieren vender refresco de quiza en la puerta al mil No, pelotudo Hay alguien en la puerta que está tocando, ¿no escuchás? Ya, 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 ya estoy yendo, ya estoy yendo No, 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 animal Primero pregunta quién es Ya, 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 ya ¡Qué huevado! ¡No deja ni dormir, carajo! ¿Pero quién crees que sea, Mario? ¡Ay, tengo miedo! ¡Debe ser ese cojudo de Toyota Yuka, carajo! ¡Qué puta! ¡Para que le viste plata, carajo! Ahora, ¿dónde está mi pantalón, pues, carajo? ¡A ver, encéndeme la luz, Claudia! Mario, ten cuidado. No, no creo que sea ese tu amigo. Porque de ser así tu dueña de casa, te hubiera dicho sin problema quién te buscaba. Ay, Mario, por favor, ten cuidado. Si no es él, debe ser don Trifón, el dueño del garaje donde hemos guardado mi boli, ¿eh? No, Mario, no, no. Debe querer que mueva el auto para que saque a un carro. Algo así debe ser. Mira, no quiero ser malagüera, pero tal vez es... Sí, tal vez mi padre ha dado con nosotros y quiere hacerte daño, Mario. Por favor, ten mucho cuidado, ¿sí? ¿Y si es él? ¿Sabes qué? Dile que no quiero volver a su casa mientras no acepte que tú y yo somos novios, que somos pareja. Y mientras no acepte que nos vamos a casar y que vamos a tener un hijo. Sí, eso es. Eso dile. Y si no, se puede estar olvidando de mí. ¿En serio? O sea, o de menteretas nomás le digo eso. ¿En serio? No sé. Puede ser. Todo depende. ¿Pero depende de qué? Depende de lo que tú sientas por mí, pues. Y de lo que yo sienta por ti. Pero de mí... Pero de mí... De mí ya sabes, psiu, lo que yo siento. Ya sé qué. Si nunca me has dicho nada hasta ahora. Pero vos tampoco me has dicho nada, psiu. ¡Ay, qué lindo! En todo caso, tú tienes que decírmelo primero, pues. Cabeza de papa rellena. No, pues. Vos primero, pues. Cabeza de... 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 No, 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 no. Tú primero. Cabeza de gorila altiplánico. No vos primero, cabeza de la coyote. No. Vos, cabeza de puerco estreñido. No vos, cabeza de... 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 De la agua o isla. Ay, mejor tú. Pedazo de adobe remojado. Mejor vos... Vos... Cabeza de... De... Cabeza de pescado. No tú. Pedazo de chuño con patas. No, mejor tú, pues. Pedazo... Pedazo de... De... Pedazo de policía. Ay, puta Mario. Ni para insultar, carajo. ¿Qué es eso de policía? Qué boludo policía. Un poco más de creatividad, pues, Mario. Dime cabeza de sapo. De perro. Pedazo de hiena putrefacta. No sé. Cualquier cosa. ¿Pero qué es eso de pedazo de policía? ¡DON MARIO! ¡Lo está esperando! Por supuesto, pues. ¡Se van a ir! ¡Aganche! ¡Ay, carajo! ¡Ya, doña Vesluca! ¡Ya estoy saliendo! Entonces, en ese momento Mario se viste y sale a ver quién lo busca con tanta urgencia a esas horas de la madrugada. Claudia se queda esperando nerviosa rogando que no sea su padre que la vino a buscar. Los minutos pasaban y Mario no volvía, mientras Claudia se impacientaba más. Y al cabo de como 10 minutos, la preocupación se volvió en angustia y Mario no volvía. Entonces, Claudia decide salir a ver qué pasaba ahí afuera. ¿Cuál será la razón por la que Mario aún no regresa de la puerta? ¿Será que don Rómulo Hurtado de Millares tiene algo que ver en esto? ¡Averígüelo después de estos mensajes! Mario salió a la puerta a ver quién lo buscaba a tan altas horas de la madrugada, dejando a Claudia en su cuarto esperando. Los minutos pasaban y Mario no volvía. Claudia ya no puede más con la incertidumbre y sale a ver qué pasa. Y al llegar a la puerta, no ve a nadie. Mira hacia arriba y hacia abajo, pero... ni rastros de Mario. ¡Ay, por Dios! ¿Dónde se ha ido este? Pero que es peor, ¿dónde se lo han llevado? ¿Y quién o quiénes? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ha podido pasar? Ya sé. Seguro fue a su garaje para mover su auto, como dijo. O tal vez con su amigo el Tojo Toyota. ¿Pero dónde? ¡Oh! No, no, no. Quizás fue el salvaje de mi padre que lo raptó para torturarlo y así vengarse de él. Y obligarme a que vuelva. ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Puta, pero me da mucho miedo salir a buscarlo. Este... está muy oscuro. Y no conozco esta zona. ¡Ay, ni modo! Ni modo, tendré nomás que esperar. No me queda otra. Y si no vuelve... tendré que esperar hasta que amanezca para salir a buscarlo. ¡Ay, Claudia! ¿En qué huevadas te metes? Claudia se quedó en la habitación de Mario esperándolo. Él nunca apareció. Y al llegar la mañana decidió salir en su búsqueda. Primero fue a buscarlo en el garaje donde guardaron el auto. Buenos días. ¿Usted es Don Trifón? Sí, señorita. ¿En qué puedo ayudarle? Estoy buscando a Mario, que al parecer volvió aquí de madrugada, luego de que usted lo buscara o mandara llamar. ¿Ya? No, señorita. Yo no le he mandado a llamar nunca. No es nada de él. Más intrigada aún, Claudia buscó al amigo de Mario, el Tojo Toyota. Y cuando al fin lo encontró... No, yo no le he chequeado. Desde anoche me ha saludado. Después ya no le he visto más. Por favor, si sabes algo, este es mi celular, ¿ya? Me llamas. Por favor, es muy urgente. Debe estar chupando. Por ahí siempre, pues, cuando se chupa este Mario se pierde días. Claudia preguntó y preguntó a todos los vecinos si nadie supo darle alguna razón. Y entonces pensó... Aunque me resista creerlo, yo sé que es mi padre quien está detrás de la desaparición de Mario. Pero ahora me va a escuchar. Entonces Claudia decide ir a enfrentar a su padre y reclamar por la seguridad de su querido o tal vez amado Mario de la Villa. ¡Papá! ¡Papá! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Quiero hablar contigo! ¡Ay! ¿Y de dónde apareces tú? ¡Zorra! ¿Y por qué gritas así? ¡Pareces endemoniada! ¡Ay, quítate de mi camino, mariquita! ¡Y dime dónde está mi papá! ¿Mariquita? ¡Mariquita tu corazón, perra rabalera! ¡Zorra! Dime dónde está, papá, si no quieres que le muestre a todo el mundo los juguetitos electrónicos que te metes al trasero cuando el jardinero no te quiere hacer el favor. ¿Y sabes qué lo voy a hacer? ¡Está en su escritorio! ¡Perra, perra, mil veces perra! ¿Qué es este escándalo? ¿Y qué aparatitos electrónicos hablan? ¡Ay, de nada, papá! No existen tales aparatitos, te lo juro, papá. No le hagas caso a esta zorra mentirosa. ¿Qué? Eso, digo, no, digo, no, no, digo, esta Claudia es una mentirosa, papá. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¿Qué le has hecho a Mario, papá? ¡Quiero que me digas dónde está y qué le has hecho? O mejor dicho, ¿qué le hiciste hacer? No sé de qué hablas. ¿Yo qué tengo que ver con ese pobre diablo? A mí no me engañas, papá. ¿Tú tienes algo que ver con su desaparición? ¿Qué le hiciste, papá, dímelo? ¿Qué le hiciste a Mario, papá? Claudia, estás borracha. Mejor ve a tu cuarto, duerme un poco y cuando esté sobria hablaremos. Tienes mucho que reflexionar. No estoy borracha, papá. Y el que tiene que reflexionar eres tú. ¿Qué has hecho con Mario? Por favor, Sergio, lleva a tu hermana a su cuarto. Que descanse, por favor, ¿ok? Y en ese momento suena el teléfono celular de Claudia. Ella contesta con impaciencia. Hola. Sí, 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 habla ella. Ah, hola, Tojo Toyota. ¿Qué? ¿Ya sabes algo de Mario? ¿Qué? ¿En el hospital? No, no puede ser. ¿Y por qué? ¿En qué hospital está? Dímelo, por favor. ¿Ah? Allá. Ajá. Sí, 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 ya voy en camino, ya voy. Claudia sale corriendo. Agarra un taxi y se dirige hacia el hospital que el Tojo Toyota le ha indicado. Una vez ahí, entra a una solitaria habitación del hospital. Y en una de las camas, casi inerte, se encuentra Mario. Mario de la Villa. Ella se acerca con calma, con rostro lloroso y una voz casi de culpa. Pregunta. Mario. Mario. ¿Qué te han hecho? O mejor dicho, ¿qué te he hecho? Solo soy yo la culpable de todo lo que te hicieron. Soy como una maldición que apenas el viernes pasado apareció en tu vida y dos días después casi acaba con tu existencia. Pero dime, Mario, por Dios. ¿Quién te puso así la cara? Ay, por Dios. Estás todo hinchado. Con los ojos tapados. La cabeza vendada. Y las piernas también. Ay, dímelo, Mario. ¿Quién fue? Ay, ¿quién fue, amor mío? ¿Quién fue? Yo he sido. ¿Ahora qué? ¿Qué me vas a hacer, chote y porquerías? ¿Perdón? ¿Quién es usted? La misteriosa voz le pertenece a una señora de pollera que agarrada de dos pequeños niños irrumpe en la habitación donde Mario de la Villa se encuentra convalesciente. ¿Perdón? ¿Quién es usted, señora? Yo soy la esposa de este sinvergüenza, cara dura, quincharruna. Me había estado engañando con una birlocha, dice, a ver su habilidad de este moco tacho. Aprovechando que yo me he ido a la cosecha con sus guaguas más, este había estado haciendo sojauja. Este indio mola. Y a propósito, ¿vos quién eres? No serás esa birlocha con quien se ha estado paseando en el auto, ¿no? ¿O sí? ¿Por qué hiciste así? Ahorita te voy a sacar la quinta maña, como este yo. ¡Calla! No, 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 no. No, no, ¿cómo cree? Yo soy la doctora residente que ha venido a ver cómo seguía el paciente. Ah, ah, ya. Porque si no ya le hubiera sacado la quinta maña. Discúlpeme, doctorcita, pero usted comprendirá la rabia que me ha dado cuando el Tojo Toyotita me ha contado de su habilidad de haber de este desgraciado. Ay, sí, sí, la entiendo. No se preocupe. Ahora me voy, me voy. Otra doctora lo va a venir a ver al enfermito, ¿sí? Con permiso. Que se recupere su marido. Hasta luego. Saliendo del hospital, Claudia reflexiona. Ay, Claudia, Claudia, Claudia. ¿En qué cagadas te metes? Ay, ¿cuándo vas a aprender? Necesito un trago. Mario de la Villa Nuestro elenco por orden de aparición Como Don Rómulo Hurtado Millares Iván Cornejo Como Claudia Paola Medina Como el policía Roger Veneros Como la señora Hurtado Millares Isela Conradi Como Sergio el Marica Roger Veneros Como el Tojo Toyota Nicolás Aillón Como Doña Huisluca Nicolás Aillón Como el perro constituyente Un canino que no quiere ser identificado Como la esposa de Mario de la Villa Isela Conradi Y como Mario de la Villa El propio Mario de la Villa Y como el Sabata María Como el encuentro Un minuto Claro No Paso Pero Coach Academia Gracias.